Buenos días. Esta es la clase número 17 del curso Agua Potable, un enfoque biomédico. Este curso organizado por el Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy trataremos sobre el tema sodio en el agua. El sodio es el elemento número 11 de la tabla periódica y pertenece al grupo de elementos conocidos como metales alcalinos. Comparte este grupo con elementos como el litio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Son todos metales muy reactivos con una electronegatividad muy baja, por lo que tienden a oxidarse con facilidad. Y por esa razón en la naturaleza se encuentran en estado oxidado, habitualmente formando sales o también pueden ser óxidos. El 3% de la corteza terrestre se encuentra formada por sodio aproximadamente y como dijimos forma parte de minerales donde probablemente el más conocido es el cloruro de sodio que constituye la sal de mesa. La sal, el cloruro de sodio, se encuentra básicamente en lo que conocemos como salares, que es de donde se obtiene la sal de mesa para consumo. Y también forma gran parte del mineral que se haya disuelto en los océanos. Y es utilizado con fines alimenticios. En general la sal se adiciona a los alimentos con el fin de elevar sus características organolépticas y mejorar los alimentos, dando un mejor sabor. Y también se utiliza como medio de conservación. Por ejemplo en los embutidos, a través del salado, en los quesos, en peces o en carnes desecadas y saladas y también para alimentos conservados en sal moera. La presencia del sodio, del cloruro de sodio en altas concentraciones, tiene un efecto preservador de los alimentos porque el efecto que tiene es de producir una extracción de agua de los alimentos. Debemos recordar que los alimentos son habitualmente atacados por microorganismos con los cuales se produce su degradación. Los microorganismos para poder atacar los alimentos necesitan de sus propias proteínas, las cuales se hallan envuelta habitualmente en una capa de hidratación. Al tratar los alimentos con sal, el cloruro de sodio lo que hace es quitarle la capa de solvatación a las proteínas, tanto de los alimentos como de los microorganismos, dejando las proteínas sin su capa de solvatación y perdiendo habitualmente su forma nativa y por lo tanto su función. Por lo tanto el tratamiento con altas concentraciones de cloruro de sodio va a producir una deshidratación de las proteínas de los alimentos, pero que no le hace perder su valor nutricional porque el contenido de aminoácidos permanece intacto. Sin embargo a nivel de los microorganismos tiene el mismo efecto, pero de esta manera pierde la función sus proteínas y el microorganismo no puede utilizar como fuente energética los alimentos. Por eso es que la sal en altas concentraciones, tanto en estado seco como en solución conocida como sal moera, tiene un efecto conservador de alimentos. En nuestro organismo, en el líquido extracelular, el sodio tiene una concentración de aproximadamente 140 miliequivalentes por litro y cumple diversas funciones, como son principalmente el proceso de transmisión del impulso nervioso generando potenciales de acción y el transporte activo de sustancia aprovechando su diferencia de potencial electroquímico. Con respecto al potencial de acción, recordemos brevemente que las membranas biológicas tienen una simetría de carga teniendo carga positiva en el lado externo y carga negativa en el lado interno, generando así un potencial de membrana que se conoce como potencial de reposo y que tiene un valor negativo entre 70 y 90 milivoltios. Esta diferencia de carga se debe a que existe un bombeo activo de sodio hacia el exterior y potasio hacia el interior y aparte los canales de sodio y potasio tienen permeabilidades selectivas que no permiten la libre difusión. Cuando este potencial se hace ligeramente más positivo, se puede llegar a un momento en que los canales de sodio, que son voltaje dependientes, se abran y el sodio va a entrar en un flujo mayor, determinando que esto produzca un aumento del potencial de membrana por inversión de la polaridad. Vemos acá una importante función del sodio a nivel de los organismos vivos y especialmente en nuestras células excitables. Otra función del sodio es la de participar en el mecanismo de transporte activo. El sodio se halla a diferente concentración de un lado al otro de la membrana y es más concentrado en el lado externo de la membrana, o sea en el líquido extracelular que en el líquido intracelular. Por lo tanto el ingreso de sodio hacia el interior es un proceso pasivo que libera energía. Si esa energía liberada es acoplada a través de una proteína que llamamos transportador o carrier con otro soluto, se podrá llevar un soluto en contra de un gradiente de concentración. A estos procesos en los cuales el sodio libera energía y esa energía es utilizada por otra sustancia que va en contra de un gradiente, es decir, de una concentración baja hacia una concentración alta, se denomina cotransporte. Ejemplos de estos mecanismos de transporte son el cotransporte de glucosa y aminoácidos que se producen a nivel de la mucosa intestinal para la absorción de estos nutrientes. Otro mecanismo de transporte activo que involucran sodio son aquellos en los cuales el sodio se mueve a favor de un gradiente de concentración liberando energía y el soluto que lo hace en contra del gradiente se mueve en sentido contrario. A estos sistemas se los denomina contratransporte y los ejemplos conocidos, más conocidos, son el contratransporte de calcio con sodio que ocurre en la membrana basal de los enterocitos y de las células renales y también el contratransporte con el protón que ocurre también a nivel de células renales. La importancia del sodio a nivel de nuestro organismo, como acabamos de ver, es relevante y disponemos en nuestro organismo de un sistema hormonal para regular la concentración de sodio que vamos a ver en este esquema. Si la concentración de sodio disminuye, esto puede llevar también a una disminución del volumen del líquido extracelular y una disminución de la presión arterial. Esto produce la liberación a partir de las células yustaglomerulares del riñón de una enzima conocida como renina. La renina es una enzima que va a transformar una proteína del plasma, conocida como angiotensinógeno, en angiotensina 1, que luego por la enzima convertidora de angiotensina se transformará en angiotensina 2, que es una molécula que tiene dos acciones principales. Por un lado, es capaz de actuar a través de receptores de angiotensina 2 sobre células del músculo lisovascular, produciendo la liberación de calcio y la vasoconstricción. Esta vasoconstricción va a conducir a contrarrestar la caída de presión. Por otro lado, la angiotensina 2 puede actuar a través de receptores que se encuentran en la corteza suprarrenal, en la zona glomerular de la corteza suprarrenal, estimulando a través de la liberación de calcio intracelular, la liberación de una hormona conocida como aldosterona. La aldosterona es una hormona que regula la concentración de sodio porque lo que hace es actuar a través de receptores que se encuentran en los túbulos renales y estimula la expresión de canales de sodio y de la sodio-potasio-atepeasa, con lo cual, a nivel del riñón, se aumenta la reabsorción de sodio. Y esto va a producir un aumento de la concentración de sodio que va a venir a inhibir el proceso que había estimulado la liberación de renina. A este sistema se lo conoce como sistema renina-angiotensina-aldosterona y es un sistema que participa controlando básicamente la concentración de sodio y también lo hace sobre la concentración de potasio. Pasemos ahora a ver el sodio, lo encontramos como vimos en los alimentos, pero también lo encontramos en el agua. La ley 11.200 de la provincia de Santa Fe recomienda un límite para la concentración de sodio menor a 100 mg por litro y establece como límite obligatorio una concentración de sodio menor a 200 mg por litro. La OMS recomienda una ingesta diaria de sodio menor a 2000 mg por día. Sabemos que la ingesta elevada o excesiva de sodio está asociada a la aparición de hipertensión. Entonces, el menor contenido de sodio en el agua, o la regulación del contenido de sodio en el agua, está relacionado a esta ingesta de sodio y también al sabor que le da el sodio al agua, por supuesto que es lo que conocemos como aguas saladas. Si consideramos el límite recomendado de 200 mg por litro, vemos que se deberían ingerir 20 litros de agua para llegar al límite establecido por la OMS. Conocido que nadie ingiere 20 litros de agua, pero debemos considerar también que todos los alimentos preparados con agua van a tener sodio debido al sodio del agua y algunos tipos de alimentos, como son por ejemplo la preparación de salsas y los guisos donde se produce evaporación del agua, eso lleva a una mayor concentración de sodio en los alimentos. ¿Cómo se realiza la medición de sodio? La medición de sodio se hace a través de una técnica espectroscópica que usa un instrumento conocido como fotómetro de llama. El fotómetro de llama trabaja de la siguiente manera. Si nosotros tenemos una muestra de agua, esta muestra de agua es arrastrada por aire comprimido e introducida en un sector que llamamos nebulizador que transforma la muestra en una niebla. Esta niebla, o estas pequeñas gotitas de agua, son arrastradas hasta una llama que se forma por la combinación de aire comprimido con el gas natural. Cuando la muestra que contiene sodio entra en la llama, la temperatura de la llama produce la excitación de los átomos de sodio que van a emitir luz. Esa luz va a atravesar una parte de un instrumento conocido como monocromador que va a seleccionar solo la luz emitida que es característica del sodio, que es una luz amarilla de 589 nanómetros. Esta luz emitida es proporcional a la concentración de sodio que tenga la muestra. A mayor concentración de sodio tendremos mayor emisión. Entonces, de esta manera, para medir sodio en una muestra, lo que se hace es que se construye una curva de calibración con concentraciones de sodio conocido a lo que se le mide la emisión de luz a 589 nanómetros. Con eso se obtiene la curva de calibración. Luego, cada muestra con la emisión emitida se interpolará y se sacará la concentración. Este es el instrumento que utilizamos para la medición de sodio. Es, como dijimos, el fotómetro de llama. Este es el catéter por el cual se introduce la muestra que es arrastrada por el aire comprimido que llega por la manguera. Y de esta manera ingresa, con una cierta presión, a una chimenea que llamamos donde existe una llama que produce la excitación. La luz emitida va a ser tomada por el instrumento y en la aguja medirá la intensidad de la luz emitida con la que construiremos la curva de calibración y calcularemos la concentración de nuestras muestras. La curva de calibración consta de cuatro puntos que son diluciones de un stock y también tenemos una solución control de calidad de concentración conocida con la cual podemos controlar parte de nuestros errores. En esta gráfica veremos algunos de los controles de calidad. En la primera gráfica vemos lo que se llaman unidades de desvío estándar que corresponde a una gráfica obtenida con la solución control de calidad. Como sabemos, para que la determinación sea aceptable las mediciones de UDS deben caer entre menos 2 y 2 y ser cercanas a 0. Como podemos ver, para este caso salvo algunas pequeñas mediciones que han caído fuera del rango la mayoría están en el rango menos 2 a 2 con una distribución aleatoria alrededor de 0 lo que nos está indicando de que la muestra es que la medición tiene una muy buena exactitud y a su vez una buena precisión sin errores sistemáticos. La segunda gráfica nos muestra la pendiente de la curva de calibración. Esta pendiente debería permanecer constante o, lo mejor, como ocurre en este caso, ir aumentando. Si va aumentando nos está indicando que la técnica que estamos utilizando ha ido aumentando en su sensibilidad para detectar el sodio. La tercera gráfica, que es el r cuadrado o coeficiente de determinación nos muestra el valor. Sabemos que cuanto más cercano a 1 mejor es la curva de calibración más recta es esta curva. Como podemos ver, en la mayoría de los casos salvo en dos excepciones está arriba de 0.9 y en la mayoría de los casos está cercano entre 0.1.28 y 1 indicándolo una buena linealidad de la determinación. En la cuarta gráfica vemos el coeficiente de variación de la solución QC. El coeficiente de variación debe ser inferior al 10% como podemos ver en todas las determinaciones. Acá se ve como una línea pero son todos puntos. En la mayoría de las determinaciones el coeficiente de variación fue inferior al 5% y solo en un caso, al principio, la determinación es superior al 10%. La ordenada, el origen y la recuperación no lo vamos a analizar en este caso. En esta gráfica vemos el error de medición en función de la concentración. Como podemos ver, y ya lo vimos antes, estos son los errores de medición de cada una de las muestras. Los errores de medición para las muestras se encuentran siempre por debajo del 10%. Lo que podemos ver acá es que hay errores que pueden llegar casi hasta el 40%, pero esto es natural que ocurra porque estamos hablando de concentraciones tremendamente bajas. Debemos recordar que el límite recomendado era de 100% y el límite obligatorio de 200%. Como podemos ver, las muestras que superan ese límite todas tienen un error de medición menor al 10%. Y los errores altos de medición corresponden a muestras donde la concentración de sodio fue muy baja y ya el error deja de tener importancia. En esta gráfica vemos las estadísticas básicas de 411 muestras medidas en el CUEM durante los años 2018 y 2019. En la primera gráfica vemos un diseño de boxplot donde debemos recordar los límites, nos están midiendo el rango, el menor valor, que prácticamente es cero, y el mayor valor, que ronda las 2.000 partes por millón. La línea gruesa de la caja representa la mediana y la parte superior, el percentilo 75% y la parte inferior, el percentilo 25%. Como podemos ver, la línea verde representa el límite recomendado de 100 partes por millón y la línea roja el límite obligatorio. Como podemos ver, la mediana está por encima del valor 100. Podríamos decir que cerca del 50% de las muestras están por debajo, cercanas, podríamos decir, menos del 50% está por debajo del límite recomendado. Y más del 50% de las muestras están por debajo del límite obligatorio. En esta gráfica, que es un Instagram, representa lo mismo y se ve con más claridad. Cada barra abarca 200 partes por millón. La primera barra iría desde cero, involucra las aguas que van desde cero a 200 partes por millón. Como podemos ver, entre cero y 200 partes por millón, que es el límite obligatorio, tenemos aproximadamente 250 de las 411 muestras, lo que nos está indicando que más del 50% está por debajo del límite obligatorio. Luego tenemos muestras que superan este límite, pero la proporción, cuanto más alta la concentración, la proporción de muestras es cada vez más baja. Y esto muestra los datos de las muestras individuales, donde podemos ver una gran concentración de muestras en la zona entre el límite recomendado y el límite obligatorio, y muy pocas muestras o una poca muestra por debajo del límite recomendado. En esta gráfica vemos la distribución de la concentración de sodio en diferentes muestras de acuerdo a su origen. En el primer caso vemos las aguas de pozo. Como podemos ver en las aguas de pozo, este siempre en verde es el límite recomendado y el límite obligatorio. Como podemos ver, recordemos que esta línea debajo de la caja representa el percentilo 25. Podemos ver que en las aguas de pozo aproximadamente el 25% de las aguas está por debajo del límite obligatorio y el 75% aproximadamente supera ese límite. Con las aguas de red la situación se invierte. Esta línea de la caja representa el 75%. Lo que podemos ver es que en las aguas de red analizadas el 75% de las muestras está por debajo del límite obligatorio y el 50% por debajo del límite recomendado. Como podemos ver acá. En cambio, en las aguas obtenidas de osmosis inversa, envasadas y de filtro, prácticamente el 100% de las muestras están debajo del límite obligatorio. Las aguas superficiales no las vamos a analizar porque corresponden a aguas de algunos ríos o arroyos o lagos excepcionalmente medidos en el cuen y lo mismo pasa con estas muestras. Bueno, acá finaliza la clase. Le recomendamos leer el material y contestar la ejercitación. ¡Gracias! ¡Gracias!